A pesar de estar prohibida, la pólvora sigue como protagonista en diciembre. Durante el 7 y 8 sancionan a 39 personas por quemar pólvora e incautan 89 kilos de este elemento en el Valle de Aburrá. Un quemado por pólvora ayer eleva a 8 el número de lesionados en Medellín. Aglomeraciones en alumbrados, balance de primera semana del encendido navideño. Sabaneta impone toque de queda para menores de edad. Aumentan controles para verificar protocolos en establecimientos nocturnos. Primer incidente por globos de mecha. En Envigado, un globo deja sin energía a todo un barrio. 25 empresas del sur del Valle de Aburrá contratan cazadores de globos. Limosna callejera evita que habitantes de calle busquen ayuda integral en los centros Día. Lanzan campaña en contra de la mendicidad. Comerciantes del pueblito paisa aseguran que están sin ventas por prohibición de ingreso de vehículos a la cima del cerro. Alcaldía analiza parqueaderos provisionales. 24 entidades descentralizadas del departamento ahora son un conglomerado público. Aumenta pérdida de mascotas. Ruido de la pólvora las hace huir y después no encuentran el camino de regreso a casa. Medellín visita a Águilas por la Liguilla y una posición para pasar a la siguiente ronda que permite disputar un cupo a suramericana. 61 equipos de 8 departamentos en el Nacional de Fútbol de Salón en el Carmen de Viboral. Skateboard, escalada, surf y breakdance, nuevos deportes del programa olímpico para París 2024. Y de postre la tradición pesebrista a través de esta exposición con 36 años de historias.